En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa y Pastelería Lety presentan En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa y Pastelería Lety presentan No sé, espero que sea algo, no sé, un juego para mí nuevo, algún... Este, Beli, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no hay nada? ¿Dónde están los muebles? ¡Ay, sí! ¿Dónde están los cuadros? ¡Ay, la mesa, dónde está! ¿Y el refle? ¿Dónde están todas las coches? Porque hay muchas cajas A ver, ya tienen muchas preguntas, se las voy a contestar Así, por favor, porque esto no sé qué está pasando aquí Bueno, ¿se acuerdan de todos los muebles? ¡Híjole, sí! Pues los vendí, es que fíjense que se vi en el Facebook Que un señor decía, compra todos los muebles en su casa a mejor precio A ver, a ver, a ver, ¿y por qué los andas vendiendo, Beli? ¿Tú no puedes vender los muebles nuevos? ¿Dónde nos vamos a sentar? Ya sé, ya sé por qué los vendió Es que vas a comprar unos nuevos ¡Ay, sí! ¡Ya viste que me voy a comprar una recamara nueva! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, ya sé! ¡Ay, hermano, buscamos! Sí, por ahí va la cosa Y entonces, toda su ropa y juguetes Los tengo ahí, en esas cajas y en esas bolsas Ajá, ¿pero por qué? ¿A poco me vas a comprar ropa nueva y zapatos nuevos? ¡Uy, qué padre! No, 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 eso sí no Eso sí no te voy a comprar nuevo ¿Por qué? Bueno, les voy a decir ya a todos Pónganse bien felices A ver, ¿felices? Porque, ¿qué creen? ¿Qué? Nos mudamos de casa ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos mudamos de casa? ¡Sí! ¡No, por favor! ¿Por qué nos vamos a mudar? No es posible Aquí tengo a todos mis amigos Y a todos mis recuerdos Tranquilo Tranquilo No, no, yo no me quiero ir de aquí A ver, ¡alto! ¡Alto! Pero, Billy, yo no quiero ninguna casa nueva Entiende que aquí en la colonia Tengo a todos mis amigos Y luego me vas a cambiar de escuela Y yo no quiero ¡Ay, ya sé! Billy, ¿pero por qué nos haces esto? Porque, mire, les voy a decir Ya somos muchos y no cabemos Además, yo quiero tener una casa más grande Más bonita Donde todos estemos felices y contentos Y van a ver que van a ser muy felices Pero nosotros somos felices aquí No importa que estemos todos aquí Todos amontonados No, Billy, yo no me quiero Billy, por favor Pues ya no hay vuelta atrás Nos vamos a cambiar de casa A una más bonita ¡Ay, no! ¡Ay, yo ya me voy a ir aquí! ¡Yo me voy a quedar! ¡No! ¡Vete, Peppo! ¡Vete! ¡Vamos a quedarnos aquí! ¡Nadie nos va a sacar! O sea, yo sé que es algo Un cambio muy drástico Cambiarse de casa Irse a otra colonia Con otros amigos Pero acuérdense Que todo cambio Siempre es para bien ¿Segura? ¡Segura! ¡Ay, Billy! Pero es que no sabemos Si en la casa nueva Hay fantasmas ¡Ay, cómo va a haber fantasmas, conejo! No, no nos vamos a ir Nos vamos a quedar aquí Ya dije Pero es que esta casa Ya tiene dueño ¿Cómo que ya tiene dueño? ¿Cómo? Pues sí Porque esta casa Es de renta El dueño ahorita va a venir Porque ya tenemos Que sacar todo para irnos Pues dile que se la compramos ¡Sí, dile que se la compramos! No, porque Vamos a comprar una más bonita ¡Ay, Billy! ¿Y si no es cierto? Pues se aguanta ¡No! ¡Ay, Billy, por favor! Es que aquí tengo todos mis recuerdos Es aquí cuando yo quiero Yo también tengo aquí todos mis recuerdos Y aquí pues hemos estado mucho tiempo Y pues sí Voy a extrañar a las vecinas Con las que platico y todo Pero allá vamos a tener otras vecinas ¡Ay, yo no me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡Ya, Billy! ¡Tranquilízalo! ¡No, Billy! Ya, agarren sus cosas Porque nos vamos ¡Sí, yo no me quiero ir de aquí! ¡No me quiero llevar mis cosas! ¡Ah, voy a extrañar estar en esta casa! ¡Oh, pues ni moda! ¡Ay, yo me llevo mis sombreros! ¡No, yo no me quiero ir! ¡No me llevo mi cuarto! ¡Dónde están mis cosas! ¡No! ¡No, Billy, tú tranquilo! ¡No, no puedo estar tranquilo, Billy! ¡Yo no quiero ningún cambio! Mira, cuando yo estaba chiquita ¡No! ¿A quién me voy a quedar? Ya dije No, mira, cuando yo estaba chiquita Mis papás también Mira, te voy a contar la historia Mis papás también me dijeron Que nos íbamos a cambiar de casa Y me puse igual que tú Así, a llorar y a gritar ¿Y te crees? ¡Fue lo mejor que me pasó en mi vida! No, oigo, no, oigo Bueno, voy a llevarme ya tu maleta Con tus cosas y tu ropa Para irnos Esto se queda aquí Yo me quedo aquí en mi cuarto ¿No se quedará a vivir aquí solo? Sí, me quedo aquí Pero yo no me voy Sin cama, sin comida, sin agua Aquí tengo mi almohada Porque ya van a cortar la luz No, no, como que ya no le digo al vecino Que si me pasa la luz Mira, es más, mira Aquí me entra la luz Así de fácil ¿Y en la noche vas a estar aquí solo? Eh, sí Bueno, adiós Vámonos, chiquillos A nuestra casa nueva Yo no me quiero ir ¡Esta es mi casa! No Mejor sí me voy Porque Ay, no En la noche voy a tener miedo Yo no quiero estar solo ¡Peli! Espérame Adiós, cuarto mío Te voy a extrañar ¡Mam, mam, mam! Ay, cada pared Cada rincón de mi cuarto Mi ventanita Adiós Ni modo ¿Listos? Ah, sí ¿No se les queda nada? No estén tristes Deberían de estar contentos y felices Yo sé lo que les digo, chiquillos ¡Sí! ¡Sí! Vení para Me llevo a todas mis cosas ¡Ay, no! ¡Qué difícil se me hace! ¡Ay, mantenerme en este viaje! ¡Llávelo! ¡Lista vera! ¡No se voy en realidad! Mira, confíen en mí Les va a gustar la casa ¡Ay, Beto! ¡Bácalá! ¿Qué? ¡Me púchense la cara! Pues me lo tengo que llevar Porque tapo el baño ¡Y vos! ¡Beli, pero ¿a dónde nos llevas? Bueno, pues les presento la entrada De la nueva casa de Beli y Beto ¡Ay, pero ¿dónde, dónde? Sigan caminando, chiquillos ¡Ay, todo derecho! ¡Para arriba! ¡Ay, ándale, ándale, ándale! Tienen sus nombres ¿Ya vieron? ¡Híjole, sí! ¡Está bien bonita, Beli! ¡Órale, mira! ¡Pero alto! ¿Qué? ¡Cápense los ojos! ¡Ay, Beto! ¡Cápense los ojos! Ok, está bien Porque les voy a presentar Su nueva casa A ver ¿Ya? ¡Pasen! ¡Beli, pero no me voy a caer! ¡No! ¡Ay, bueno! ¡Tú me dices cuándo, eh! Ya están todos arriba Camina más para adelante, Beto Más, más, más Más, más, más ¡Ay, espérame! ¡Híjole! ¡Ya nada! ¡No hagan trampa! ¡No, no, no vamos a hacer trampa! Y dice ¡Una, dos, tres! ¡Abran los ojos a su nueva casa! ¡Bien! ¡Bienvenidos a la casa de Beli y Beto! ¡Aquí podrán encontrar mi cuarto donde me encanta jugar! También está el mío, en donde me encanta leer, contar cuentos También está mi peinador, en donde me pueden arreglar para todos mis conciertos ¡Ah! Y mi cocina, donde preparo muchos platillos divertidos ¡También está mi salita donde vemos todos los videos de YouTube! ¡Vengan a visitarlas! Estamos en Avenida Alfonso Reyes, 1965, en el fraccionamiento Bernardo Reyes, en Monterrey, Nuevo León ¡Los esperamos! ¡Yujujú! ¡Vengan, chiquillos, para que vean la sala! ¡Híjole! ¡Ay, qué hermosa está, Beli! ¡Ay, mira los sillones! ¡Qué bello! ¡Ay, aquí vamos a vivir entonces! Aquí vamos a vivir y aquí vamos a hacer, pues, toda nuestra vida Vamos a hacer aquí, pues, de comer, dormir, la tarea Vivir todas nuestras experiencias ¡Ay, pues, está bien bonito, Beli! ¡Gracias! Bueno, ¿y quieren ver dónde van a comer? ¡Sí! ¡Venga, vamos a la cocina y al comedor! ¡Ah, sí, vamos! ¡Miren, chiquillos, la cocina, miren! ¡Aquí vamos a preparar todos los alimentos! ¡Ay, qué rico, Beli! Y mira, acá está la estufa, donde se lavan los platos sucios ¡Mira, los huevos! ¡Para que nos hagas un huevito con jamón! Sí, cabecita de melón, aquí vamos a comer bien rico Vamos a ver qué están haciendo aquellos chiquillos allá en el comedor ¡Vengan! ¡Ay, la mesa está hermosa! ¡No, está espectacular! ¡Ya vieron hasta la fruta! ¡Ay, ya quiero comer! ¿Les gustan? ¡Claro, Beli! Bueno, para que coman todos nutritivo ¿Quieren comer algo, chiquillos? ¡Sí! ¡Ya traemos hambre! Bueno, todos a sentarse a comer A ver, espérame, Beli Perrón, tú no puedes ir a la mesa ¡Ahí! Tú vas acá ¡Ándale! Así Esa es la cama especial para Perrón ¡Sí, ándale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, muy bien, Perrón! Bueno, sentaditos todos porque vamos a comer Les voy a traer un platillo especial Les preparé el platillo especial Que a ustedes les gusta cada uno, ¿ok? Uno para ti, uno para ti Así que espérenme tantito ¡Sí! ¡Qué rico! Ya quiero comer ¡Ay, yo también! Listo, chiquillos Ya tienen sus platillos Muy bien ¿Pepo, puedes venir por tu plato? ¡Sí, muy bien! ¡Córrele! ¡Ay, qué rico! ¡Ya voy a comer! Muy bien, chiquillo Beto, cabecita de melón ¡Ay, ahí voy, ahí voy! Kelly ¡Oh, chope, yo también! Conejo ¡Ay, gracias, Kelly! ¡Voy! Ten conejito ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Gracias Miguelito y Miguelita ¡Míjole, ahí voy! ¡Ay, ahí voy! ¡Ay, gracias! De nada, chiquillos Y el que se coma todo ¿Qué creen que les tengo de sorpresa? ¡Qué! ¿Quieren ver? ¡Sí! Tenemos ¡Kike! ¡Miene! ¡Wow! Muy bien Entonces, a comer todos Bien delicioso En su nueva cocina Y su comedor Porque ahorita les voy a enseñar Algo más bonito ¡Ay, sí, sí! ¡Está bien, Beli! ¡Ay, bueno! Vamos a comer rápido ¿Dónde les... Sí, sí, sí Bueno, y mientras los chiquillos Terminan de comer Les voy a enseñar mi cuarto Donde yo voy a dormir Y voy a contar cuentos Y voy a leer historias Y vamos a hacer muchas cosas Miren, esta es mi cama ¡Wow! Mi buró Y acá está mi juguetero Y aquí vamos a pasar Días inolvidables Miren todos los juguetes Que tengo aquí ¡Chiquillo! ¿Ya terminaste de comer? ¡Sí, Beli! ¡Ay, vos! Ven, ven, ven Voy, voy ¿Qué pasó? Te voy a enseñar tu cuarto ¿En serio? Sí A verlo Ya quiero verlo Sí, vamos A ver, a ver ¡Ay, sí! Ya quiero conocer mi cuarto, Beli Pues este es tu cuarto Cabecita de melón Mira, esta es tu cama ¡Órale! Tu buró Déjame te lo acomodo Tu escritorio Para que hagas la tarea ¡Ay, qué padre, qué padre! Y tu juguetero ¡Ay, ya está bien bonito, Beli! Muchas gracias ¡Ay, Beli! Te quiero mucho ¡Órale! Ya vi que tienes todos mis cuadros también Sí, le puse aquí por todos lados Y tus dibujos Mira todos los dibujos que haces Aquí te los puse ¡Ay, muchas gracias, Beli! Ahora sí ya me voy a dormir ¡Ay, me quiero encontrar un ratito! ¡Ay, qué chiflada! Si es de día, se quiere dormir ¡Beli, ya voy a dormir! Gracias Está bien ¿Te apago la luz? Sí, por favor, por favor Ok Déjame, le apago la luz ¡Adiós! ¡Adiós, Beli! ¡Ay, qué emoción! La verdad, está bien bonito ¡Ay, nunca pensé que cambiarme de casa Iba a ser algo tan bonito Una bonita experiencia Iba a tener un cuarto tan bello Así como este ¡Uy, no! ¡Beli, sí se lució! ¡Ay, qué emoción! Y me imagino que voy a ser amigos nuevos Así como todos mis amigos ¡Ay, pero voy a atender mi cama! Ahora sí Voy a poner mi almohada Todo listo ¡Ay, déjame acomodar mis juguetes! Aquí voy a poner esto ¡Ahora sí! ¡Ay, ahora sí voy a ir con mis amigos a jugar! ¡Uy, qué padre! ¡Yujuy! ¡Ay, qué bonito mi espejo! ¡Miguelita y Kelly! ¡Ah, qué pasará! ¡Venga, las invito a mi cuarto de belleza! ¡Ay, ya está bien bello! ¡Ay, tienes demasiadas cosas! ¡Beli, te puedo peinar! ¡Claro! ¿Me quieres peinar? ¡Claro! A ver Ya me puse mis beliaretes ¡Ah, muy bien! ¡Puedo poner de Beli! ¡Ah, yo te puedo poner rubor! ¡Ah, necesito mi cera que está ya de aquel lado! Bueno, ustedes me maquillan ¡Sí! ¡Ándale, Kelly! ¡Tu maquilla a Beli y yo la peino! ¡Ah, claro! Déjame le pongo un poquito de rubor ¡Ah, sí! ¡Ah, qué guapa! ¡Wow! ¡Ah, déjame le quito un poco de polvo! ¡A ver, ponme! ¡Oh, ya está! ¡Ponme, ponme! ¡Oh, así está bien! ¡Muy bien! ¡Oh, quiero eso un poquito más! ¿Del otro lado? ¡Oh, claro! ¡Permíteme, chanchito! ¡Ay, qué bonita, Miguelita! ¡Qué bonita me estás dejando! ¡Ay, claro! ¡Te estoy dejando hermosa! ¡Ay, Beli! ¡Oye! ¡Y tú nos puedes pensar todo lo que tienes aquí, ¿verdad? ¡Claro que esto es todo para nosotras! ¡Para poder jugar! ¡Ay, qué emoción! ¡Yo me quiero pintar las uñas! ¿Quién quiere que le pinte las uñas? ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Ay, a mí también! ¡Bueno! ¡Oh, yo también voy a ponerla! ¡Yo también voy a ponerla! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Van a quedar bien hermosas! ¡Ay, pero yo quiero otro color diferente! ¡No quiero el mismo pintar las uñas! ¿Quieres que te ponga Beli Perfume? ¡Oh, claro! ¡Échame, por favor! ¡Ay, yo también quiero! ¡Ay, gracias! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Ay, vamos a leer bien rico, eh! ¡Uy, bueno, ahora vamos con los niños! ¡Ah, sí! ¿Entonces les gustó? ¡Sí! ¡Nos vemos hermosas! ¡Vamos, ándale! ¡Vamos a jugar muchas horas! ¡Ay, yes! ¡Híjole, qué padre! ¡Ay, este va a ser mi lugar favorito! ¡Porque hay muchos libros! ¡Es más, conejo! ¡Podemos empezar a estudiar! ¡Ay, no, no, no! ¡Aprender más cosas! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Olvídate de estudiar, Miguelito! ¡Vamos llegando a la casa! ¡Apenas la estamos conociendo y ya estás pensando en estudiar! ¡Híjole, conejo! ¡No pasa nada! ¡Mira! ¡Es más, es bueno estudiar! ¡No, no! ¡Me como mucho jugá! ¡Como vamos a estudiar! ¡Sí! ¡Vamos a los libros para después! ¡Híjole, bueno, está bien! ¿Te gustó, Miguelito? ¡Híjole, sí, Beri, me encantó! Oye, estoy diciéndole al conejo y a Pepo que este va a ser mi lugar favorito. Sí, es para que puedan leer, estudiar, concentrarse. Mientras unos juegan, otros se vienen aquí a esta área a estudiar y a leer, ¿sale? ¡Sí! Bueno, yo quiero estudiar. No, yo quiero jugar. Bueno, si Miguelito quiere leer, se puede quedar a leer. Si tú quieres jugar, te puedes ir a jugar. Si tú te quieres ir a bañarte, puedes ir a bañarte, ¿así? No, a bañarme, mejor voy a ver la tele. ¿Qué? Esto es como una casa, cada quien puede hacer lo que más le guste porque esta es tu casa. ¡Ay, qué padre! Bueno, vamos con los demás, vete, Miguelito. ¡Híjole, sí, vamos! ¿Chiquillos están felices? ¡Sí, Beli! Oye, también, ¿saben qué? Estoy muy contenta de que ustedes estén muy felices. A ver, a ver. Ay, es que no debe de estar sucia la casa, ¿no ves que es nueva? Hay que cuidar todo. A ver, a ver, hay que sacudir, a limpiar. ¿Qué? Muy bien, chiquilla. Ay, Beli, es que la verdad está hermosa la casa, ¿eh? Sí, hay que tener la casa nueva, siempre limpia y ordenada. A ver, Beli, por favor, los pies. Ay, sí. Ay, Beli, mira. Gracias, chiquillo. Te voy a decir algo, te voy a confesar algo. ¿Qué pasó? La verdad, yo tenía mucho, mucho miedo llegar a esta casa porque no sabía qué iba a pasar, ni cómo iba a estar, si me iba a gustar o no, pero la verdad está bien bonita y aparte se siente una alegría aquí, y, o sea, se siente una paz, o sea, bien tranquila. Pues qué bueno, chiquillo, me da mucho gusto que estén felices y contentos porque este es nuestro nuevo hogar, la casa de Beli y Beli. ¡Beli! Bueno, vamos a ver una película, chiquillos. ¡Sí! Siéntanse como en su casa. ¡Sí! Chiquillos, si les gusta el video, denle like y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Beli y Beto. Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Beli y Beto siempre conectados contigo! ¡Yujujuy! En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa y Pastelería Leti presentaron.